Niñas, niños y adolescentes de toda Cuba que participaron en el concurso Tras Aguas 2018 recibieron sus premios en un festival de alegría donde reinó el mensaje del agua como una fuente de vida. Fue en este rincón de La Habana donde tuvo lugar la premiación de la vigésima edición del concurso infantil Tras Aguas. Bailes, rumbas, canciones y recitales de poesías guiados por una colmena de abejas reflejaron la importancia de abogar por la preservación y cuidado del agua. Yo en mi dibujo el mensaje que les doy a los niños es que para tratar de no enfermarse que tomen agua y así tener una vida más saludable, que no se enfermen los riñones, que la cuiden. Me gusta cuidar el medio ambiente y cuando salí de este concurso me puse manos a la obra. El agua es muy importante para la vida del hombre y es muy importante para todo el mundo, por eso tenemos que cuidarla e irse a este concurso para demostrarle a todos que yo sí la cuido. 64 premios entregados en las modalidades de audiovisual, pintura, fotografía, historieta y poesía. Entre las provincias más destacadas por los reconocimientos recibidos se encuentran Matanzas, Camagüey, Santi Espíritus y Villa Clara. Una oportunidad para dar visibilidad a los proyectos comunitarios y sus habilidades para hacer frente a la sequía. La representante del UNICEF en Cuba, María Machicado Terán, destacó la relevancia del concurso en la formación de las niñas y los niños como mensajeros del ahorro del vital líquido y actores principales del cuidado del medio ambiente. Esta es una forma de movilizar a los niños y a las niñas en toda la isla para que creen conciencia sobre la importancia de preservar el agua, sobre la importancia de educar además al resto de las personas, de la familia, de la comunidad, para que tomemos conciencia de la importancia y del riesgo que tenemos en este momento ante el cambio climático. Como cada año, cientos de pequeños exponen su talento y creatividad. Y Sandra Hidar, Habana Noticiario. Habana Noticiario